Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Risto, por fin lo traigo, lo tenía pendiente desde hacía bastante tiempo. Ya sabéis más trias y runas en la descripción, como siempre, y estoy aquí jugando en cursos con mis colegies, con fruta, dope, dark y panda. Hola. Hola. Ay, ay, ay. Hola. Está guapo, ¿eh? La skin esta de Warwick Animal, ¿eh? No está mal. ¿Ea? Pues nada, vamos a ver qué tal, nos ha tocado con todo, ¿vale, chicos? Ah, están aquí todos en el bush, y nos... ¡Hue puta, la maldita Soraka de mierda! Hostia, es un poco más y te lo robo, ¿eh? Por un momento le iba a seguir dando al red, ¿eh? Casi tiro la Q, cuando le quedaba 7 de vida. Hostias. Yo creo que me dio al red de una Q. Bien. Nos quedamos a la vez. What the fuck? Mírala. Ella como que hay un de trajetías. Voy a poner un War en la cara. ¿Var? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. O sea, la que os he detengo ya ha llevado una vez. Se me fue ahí esa L di al minion en verdad, el que pena, fuck. No la habría matado pero bueno, la habría jodido más, ya habría quedado más chulí. Pero que pesa de Soraka, coño. Tranquila, tranquila, se nos enerva aquí la panda. Tranquilita, amiga. ¿Me mata? Gracias, vaya que sí. ¡Ahí está! ¡Vámonos! Digo, ya verás como entro en torre. El escudo, chicos. Es que el escudo es la hostia. Vale, perfecto, ha salido bien. Sigamos. Vale, nos pillamos catalizador. Buah, esa Q se me ha ido a pago. Lo vi, lo vi. Usamos el TP. No, el silencio, me lo he comido. Sí. No, no, no tenemos vida, no tenemos vida. No, si quieres. Dale, sin miedo. Ah, tienes guapo. Uy, creí que la bajita va con esa, eh. Me voy a hacer velocidad de ataque. Bueno. ¿Qué tal? Acerca a ese. Di que sí, así se hace. Un besito, Sabrina. Le salió de Wolf. Maldita, ha copiado los cojones. Que mierda. Vale, está bien. Está bien, chicos, está bien. No fucking bad. Vamos, Gukong, ven. Lo está deseando, eh. Joder, casi. Shit. Eh, Dark, cuidado, puse guard por la derecha. Digo, por arriba. Ah, ¿quién coño le estás dando al teclado así? Yo no soy. Además de yo, además de yo. Dios. No soy yo. Ya, sí, seguro. Tranquilos. Yo sé que lo extrañabas. Oh. Buena esa. ¿Te gustó? Ah, yo sé. Estoy aquí concentrada en el farm. O sea, que no estoy comiendo todas las Qs. Pero es lo que hay. Ah, ya está. Eso, la calla. La vamos a violar. Y eso que no tenemos con qué. Joder, la otra. Qué bestia. Joder, la otra. Exacto. Tranquila, tía. Madre mía. Vale, la Wukong está bastante jodida en línea. Me lleva 21 minions. Cuidado. Voy para allá, voy para allá. Tengo ulti, eh. Estoy yendo, estoy yendo. Ven, 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 ven. Corre, corre, corre. Está yendo Zed. Cuidado. Estoy yendo, estoy yendo, eh. Dark, Dark. Dejad de gritar, coño. ¿Era acá abajo? No, no era ni acá. Vamos, está estresado. Qué mierda. Pensé que iba a venir acá, bot. Por eso me emocioné. Era acá. Había que intentarlo, chicos. Pero bueno, mira, se ha llevado aquí el dope. No está mal. Chris, deja de hacer... Coño, me pone un nervioso. No sé quién coño. Espa, anda, míralo. Yo no estoy. En mi cojones. Bueno, te voy a bajar un poquito. Claro, ¿qué quieres que haga? Es Dark, es Dark. Sí, el micrófono está ahí con la puta. Para el coño. Sí, Darko, con Garen. Ah, no, que es Warwick. Ah, vale. Vale, que es el micrófono. Las mecánicas de Garen. Ya está. Y ni eso. Se escucha. Se escucha algo. Sí, se escucha. Es un huevo. ¿Qué voy a hacer? Me duelen los dedos, joder. ¿Qué has hecho? Darle golpes a la mesa para que escuchas el ruido. Tiene Warwick para aquí, que es por eso. A ver, aquí está el doño, Sarata. ¿Guid? Yala, con su silencio. ¡Oh, joder! ¡Ay! ¡Hasta pierde el foro! Darko, cuando tenga su ulti, podemos hacerle un bokeh al Zed. Uy, esa Q nadie la ha visto. Bueno, bueno. Va para abajo el Zed. Sí, sí, sí. ¡Un minion! Ya está. Me queda uno. ¡Qué asco! Se puede echar la copia con la W. De doble, claro. Como no es un stun, es solo un... A ver. No tengo mano. Tengo mano para ulti y... Todavía no. Te falta poco para 6. Dark, espérate. Se está echando para atrás, eh. Ya tengo la ulti. ¿Quién es Warwick aquí? Yo creo que ellos no tienen nada aquí, pues si quieren gankear o lo que quieran. Ahora no tiene sombra. Pero maldita es Warwick. Vale, viene el otro. No, no, no está bien. Uf. Grails en top, vale, chicos. Y la otra, como le da el teclado. Es que es acopunante. Vamos a bajarla más. Lo siento, panda, pero te voy a bajar un poquito. Porque le metes unas hostias. Sin miedo, sin miedo, sin miedo. Dale, 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 dale. Dale, sin miedo. Eh, mana. Dale, nena, dale. Toma en toda la boca. Dios, que rápido se te ha quitado. La banana. Cuando me vuelve al mana, le tiro una ulti en la cara. Joder, la otra. Tranquila, coño. Joder, por favor. Tía, tranquila, tranquila. Ya pasó, ya pasó. Madre mía. Joder. Ya sabemos que pasa cuando las juntamos. Joder, ya, ya, sí, sí. No puedo con mi vida. Yo no puedo con panda. Mira, Warwick, seguro que ese meta full, eh. Dime, dime. ¿Ves? Es que lo sabía. Lleva 69 minions ahora ya no. No tiene gracia lo que iba a decir. Ay. Zed, Zed va, Zed va. Me voy, que tengo 2500, ¿sabes? No, no tengo mana, eh. Vámonos, vámonos. Es así, he conseguido un mazo de cargas de la lágrima. Me tiro. Ay, ¿dónde están acá? Por aquí hay alguien. Por aquí hay alguien. help va que mal tío que mal ay que pena que pena que pesada pero bueno en parte en parte normal voy a jugar un poco bueno no es que tampoco le quiero dejar mucho farmeo Gago quieres cambiarte de líneas que gane en mi tío en serio como si es pequeño cuidado joder la otra coño tranquila hostia que me he puesto nervios la voy a tener que bajar más al final la voy a silenciar tu baja yo bajo os va a hacer os va a hacer detrás de Garen chicos ayudar a Garen anda que voy silencio oh buena volvió ya está feliz ha muerto tengo que romper ya top joder que pesados son tío que hijos de puta a tomar por culo coño vale ya está me salió el alma cojones vuelve no ahora vuelve cuando eso va del corazón de Gago a la boca no 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 porque va a decir va a matar unos hecánigos jajaja jajaja ay coño joder creí que tenía la Q que mierda vi que no hay nadie en bol ahí está vámonos joder puto venga anda anda y que te peten chica mucho eh chica demasiado estos hombres cuando se juntan de verdad cabrona que cabronas que rápida ha llegado Graves joder creo que tarden un poquito más casquete no hay nadie aquí abajo cuidado un saludo Pablo pero déjala disfrutar de la partida ya pero es que grita mucho jaja y me da miedo jaja tú gritas también jajaja ay pues yo no grito jajaja jajaja mucho grita nada va te dejo gritar todo lo que quieras sos libre jajaja jajaja que soy un amor joder es que una soraka al lado no se puede liberar es que con soraka al lado es muy aburrido que pasa gu con hi vale esto ni a un minion cago en la hostia y pierdo el gordo di que si cojones vale grapes en bot ok ok perfecto bueno chicos ya sabéis que es que a veces no lo hago pero porque se me pira la pinza pero si tiras la q y después y de ahí la e y tal vuelves a tener la q vale que se me pira la pinta a veces y no lo hago no este me pasa porque juego muy poco con raiz tengo que jugar más vale ha roto todo vale chicos veis vuelves a tenerla ahí la q mierda el g mierda ay señor lo he tirado una milésima tarde tío voy a mid vale estoy yendo a mid chico tengo la ulti eh vale vale voy pa allá yo lo malo es que no tengo flash para lanzarme por el otro nooo voy pa allá eh en esa dirección esta bu con mi vale vamos a pulsar esto rápido me vas a tirar esto coño ostias y el otro tanta vida al cangrejito yo le tiro la w en cuanto se acerque a zer vale entonces aprovechate de ahí no es que el peligro es grapes ahí ya está eh no me meto ya porque o si no de ahí no es capaz así que el mayor daño que puedas tu ahí está buenísima bien bien muy buena puedes pulsarme tu un poquito en la linea si 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 voy a intentar tirarla es que ya ha roto top perfecto uy esa q y tengo tp a más ahora tiro tp a top vale no puedo romperla eh no vas a curar a nadie concha vale vale intento tirar esto si o si buena wow tira mid ya que te tira top ya si lo se vamos tu y yo arriba un momento como más yo tengo que ir más a base tío tengo más cero tengo 2700 me voy a pillar bastante al arcangel me va a venir bastante bien ya veras con esto no me matan no voy hasta aquí abajo nivel 12 si no puedo ir no tengo vida vale chicos me pillo el more vale así jodemos a Soraka tengo tp eh pero es que te voy a pulsar esto te has quedado todo quieto hemos visto todo eso creo si lo siento tío lo siento ha quedado bravado sorry da igual no muere ahí chicos ya que pena corran bueno bueno al menos murió alguien uy esa Q no la ha visto nadie voy a seguir puseando esto vale estoy aquí en top voy a pusear aunque vendrá Wukong ya ay dios perfecto vale ahora sube Graves y Wukong así que vámonos por aquí vamos a mid ahora y aprovechamos y puseamos y así vale chicos Warwick puseo mid y nos hacemos el heraldo yo lo veo a mi el heraldo me podría venir bastante bien aunque si tal que es lo que de él si yo creo mejor se ha quedado aquí bugueal cagrejita no se mueve atrás atrás nos han visto ya esta uff dios dark ni esperas a nadie eh puta Soraka de los cojones perra coño caer bueno le metí de buena hostia eh vale la torre va a caer vámonos eh darme lo que debo yo o te la quedas tu vale Wukong en el torre vete a tu Warwick si quieres tienes ulti no? eh va Asha para mi si lo se lo se lo se si vale vale vamos a minions esa skin en el bugante esta chulisimo aunque yo si me eligiera una me eligiera la de animo eh la de la de no se voy a defender el mid vale defiendo a mid chicos vale yo te puse un poquito in top y voy no tio no me dio miedo me dio miedo coño echala eh ostias que pena se me ha ido que flipas me ha puesto el juego por si acaso no? por si acaso cae algo del cielo nooo cuando quieres ayudar a algo y te mata a nada muchas gracias loco jaja mira como me cuidan llega que se preocupa y lo tratan a ala, 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 que ha dicho la otra si muy pronto la noche creo tantísimo me ha salido la guerra ah, si está sola vale, yo me voy a... bueno, espera, tengo ulti, eh, tengo ulti vamos, vamos, vamos vale, buenísima, chicos, muy buena mira, c, 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 c ya está, ya está, ya está, dale, papi dale, papi vámonos vamos a romper todo mid dragon, dragon que diga son poco nivel, ¿verdad? no, no, no podemos, no podemos yo creo, eh, yo creo que no podemos, eh bueno, igual con Warwick sí, igual con Warwick sí es que es nivel 10 bueno, venga, vamos a darle pero vamos todos, eh vamos, voy a llegar y no viene es que el puto raíz, como mete, como mete esta mierda yo tiro torre, eh ¡el pianista, el pianista! ni ulti, bukon, ni ulti... ¿qué hace eso? aquí vale, tengo el more, ¿vale? eso le va a joder bastante a Soraka tanques no tienen, así que me voy a pillar voy a ir directo por el gorro de Harry Potter ¿por qué me pide una puti? vale, da igual Raíz Potter y el gorro filosofal es cierto la tanta apoyando el este venga, panda, puedes defender venga, vamos, vamos, panda pandecita me meto, me meto soy mala voy vaya grito de guerra, panda vale, buena soy mala eh, le di mi ulti, genial bueno, para no saber usar a Raiz y tal bueno todo lo estoy haciendo coño carman buenísima esa cura perdón que hijo de puta ya está, ya, ya me he desahogado, chicos que asco matarle que no tiene un W matarlo matarlo jodete Wukon no no jodete Wukon justicia que dice el otro que puede retrasar la salida romper la torre pero Garen que voz de Garen es Garen, ¿no? quería que me saliera voz de Garen ya no eres tan mala ahora es el Ederetrix fíjate que yo te diría de haber silencio a Soraka ves tenés que haber silencio a Soraka en verdad no lol Wukon se ha quedado Soraka yo estoy yendo bueno, no, no estoy yendo no, yo iba a todo vale, bueno que no moriré me estoy yendo, eh Garen yo me voy, eh van a ir a longa mira, mira, mira se van a la jungla, eh mira, chicos atentos, eh joderle ese guar, por favor perra por qué poco, chaval por qué poquito, niño qué asco de risa dice el otro por qué poco por qué poco ala, me voy, Wukon está todo cuidado con el red pues vale ok qué bueno pone topa mí se me hace raro ver a Gao con un race tan ofensivo por y yo llevando no, porque yo lo suelo llevar muy tanque en plan veo borroso veo nublado ¿qué? eso ha sido un gemido eso sí que ha sido un gemido eso ha sido un gemido ay, mira lleva el bicho de Lulu estoy yendo, ¿vale, chicos? corre en el puto minion en todo el medio coño, no minion puta hostia puto minion en todo el medio en todo el puto medio me han jodido todas las Qs joder coño y no usaba el escudo que trae el meme se pago en la puta menuda mierda coño, tiene ward me cago en la puta Pringao Pendejo Como diría Panda Pendejo Ya no quiero jugar más Pandacita 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 yo te invoco Vamos a por Z ¡Hola! ¡Coño! ¡La madre! ¡Joder! La otra Pero te digo ¡Hola! Y no me escuchas ¡Joder! No, no La verdad es que no te escuchas ¿Viste? No sé No sé Vale, no tengo TP, chicos Yo sigo pushando, ¿vale? Vale, muy buena page Video ¿Así tío? Es who? No hubieron matado a un angel ¿Ya ves? ¿Cómo ves, Anshir? Qué locura Vale, ro... eh... todo roto, ¿vale? Ojalá hay blue, coño ¡Dale! ¡Tope! ¡Dala! ¡Dala! Ay, no ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Coño! Me copian el coño ¡Jajajaja! ¡Perdona! ¿Cómo es eso? Ha suena mal, ¿verdad? ¡Van estos hombres! ¿Van estos hombres? Pues ahora digo Pini Ya está. Tengo para curar, así que puedes atacarme mientras llego ¡Perdona! 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 ¡Qué coño! ¿Por qué coño habéis hecho? ¿Quién coño ha hecho eso? Tengo la ulti, eh... ¡Perdona! ¡Perdona! Buenísima ¡Muy buenas, chicos! ¡Perdona! me ha caído pasas horas ya me ayuda estoy yendo vamos vamos estamos yendo vale yo puseo vale? yo aprovecho para pusear chicos le va a caer la justicia divina donde estas? que queria flashear la ulti dark listo tanto mike ahi esta chicos a todos los botones me cago la puta que lo quiero muerto que lo quiero muerto bueno habia que intentarlo chicos habia que intentarlo coño tanta ralentizacion y tanta mierda cabrea que te copian el que gago ya nos ha quedado claro no ya esta caebo hablando hijo de aqui que fina vuelve no que hueve tu vas a dejar que estas cositas tan hermosas se suiciden Mira, mira tus amigos, mira tus caballos Mira tus amigos Vete con los caballos ¡Han matado a los caballos! ¡Ah, mi pollito! No, tus caballos, no pollitos Pollitos, dice A ver si usted puse lo suficiente Yo estoy yendo, tengo ulti, eh Nooo Yo voy a patita, voy a patita, déjame ir a patita Pero ellos siempre hacen eso, se esconden y entonces Poder Vamos, vamos, vamos Pero Joder, Garen, loco No, ya no le pillamos ¿Qué? No tienes ahora para donde saltar, ¿verdad? Ahora ya tengo Va Soraka, eh Joder, como le gusta flamearme, eh Tiene pasión por flamearme, da Claro Joder Pero si estaban justo detrás de ti Pues no No puedo matar, tío, ¿qué me ha fatal? ¿Qué raro es esto de hablar con alguien que te está escribiendo? Sí, parecemos locos Yo ya estoy agoturno ¿Hago flash y W? Nah Voy volando Voy volando Ir a top, voy a top Yo me voy a bot, eh A ver, vale, el enemigo Chicos A mí no me da tiempo a subir Vale, ha gastado la ulti Ya no tiene ulti Soraka, ¿vale? Oh, buenísima Tengo ulti, eh Tengo ulti Vamos Qué asco No Justo hago flash para quitarme Me cago en la puta Y aparece Wukong con la ulti Me cago en su puta madre Ha salido Miguel Aún así, chicos Estad atentos a cuando digo ulti Y ponios con mi ulti Sí Es que nadie Siempre voy solo Digo ulti Y voy solo Quedé Diker A un segundo de entrar Pero no entré Quedé pausa Diker Y entonces Quedé Se fue la guagua Dragón en tres, eh Dragón ya, eh Cuidado Garen Hostia, varón Vale, bien, perfecto Tengo TP aún así, eh Ten cuidado Garen Garen, ten cuidado No, al Nashor ya no se acercan Vale, TP en bot, vale, chicos Joder Ahora me voy a pillar ahora esto Más tanque ¿Dónde está? Mátalo 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 Bueno, ya empezamos con el teléfono Joder No, yo te ayudo En cero Mátalo No, pero si no No se me van a joder Será que va a un comand Allá Entonces Lo vi en mi Mátalo Ahí está Ay, hell Hell Joder lo que mete Esa se 9-5 Joder Qué bestia Lo que mete Joder Qué bestia Me echaste a mi la ulti, ¿no? Lulu Sí, ¿no? Sí Sí, creo que sí Va, va Mucho, mucho LOL What? Frutita, corre Corre, fruta, corre Cotoma Vale, en toda la boca Corre ¡Gos! LOL Esa es Esa es Hostias Mátalo, 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 mátalo ¿Qué hace ahí? Pam, 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 pam ¿Qué hace? Mátalo ¿Qué hace? Joder Voy yo para allá, ¿vale? Salgo en 10, salgo en 10, salgo en 10 Definde, definde con las cus Definde con las cus Es real No me curo Zoom Salgo ya, ¿eh? En 3 2 1 Hay un puto coming Vamos, chicos Todo el mundo me ltea Lo sé Tú también te has dado cuenta, ¿no? Vamos, chicos Ulti ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Para! ¡No llegamos! ¡Para no! ¡No llegamos! Hostia, nos ha De igual Ahí está Ya está, cogido, cogido Ahí está ¡Vámonos! ¡Tituá! Y yo salto Bien Barón Que pensé que iba a quedar viva Estáño no te lo he hecho Que ahora se le aparece y muero Pero no me maten hasta que yo aparezca Porque si no me lo voy a tener Hasta el raíz si quieres te ayudo Por ser de tu, ¿eh? Ah, pues no ¡Mierda! ¡Oh, no! Nada, te ayuda ahí con Le metí una Q, ¿eh? Si no, no te los hacías Ah, vale De nada, chavala Ay, no se puede deshacer esta vaina ¿En serio? De la mierda Joder, me pilla el grande Bueno Quería pillarme el de AP Pero bueno Tengo ulti, ¿vale? Chicos Atentos, chavales Muy bien Pero que no es fe Joder con el telefonito, coño Que lo cojan ya, hostia Pues está buh o no lo entiendo Es que sí, reporte el teléfono, por favor A mí el quiteo de Ashe Reportalo a la compañía telefónica Venga, ahora sí que me juro Joder Tenía que haber hecho un flash ¿Qué hace esta aquí? A full, a full, a por Sasha Vamos En torre, coño Cogerlo Cojones Me está poniendo de nervios el teléfono Cojones En serio No se hacéis una puta idea Por fin Vale, muy buena Venga Dame velocidad Velocidad Y meto ahí Ya está, no se mueve No se mueve Ahí está Vamos, eh, vamos Hago flash y pilla a Raves, ¿vale? Vale, avísame Vale, a ver Entro, eh Vale, una Dos Ahí está Vámonos Bienesísimos Wow, y esa última velocidad Vámonos Vámonos, chicos Al final no me puede llevar el Garen que yo quería Vámonos Vámonos Joder, me da rabia ¿Tú puedes ir con Raves full a P? Yo no En plan, me lo tengo que hacer tan que en la mayoría de las partidas Toma, en toda la boca Vamos, niña Delete Delete ¿Ves cómo estaba ganado? Si es que se botla Por favor Puta Puta, un minion en todo el medio Al terminar Putísimo el minion Había un minion delante mía Y no le he podido meter la cue Si no moría Pues nada, chicos Espero que os haya gustado la partida Ya sabéis Si os gusta Like Si no os gusta Dislike Dejadme En la caja de comentarios Que os ha parecido Y deciros Que al lado del botón de suscribirse Hay una campanita Si la activáis Recibís notificaciones De cuando subo gameplay O cuando hago streaming Y... Hasta el siguiente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!